Bueno, pues dado que os ha gustado tanto nuestro anterior vídeo de reparación de caparazones y para que veáis un poquito lo frecuente que es este problema aquí tenemos a Mimi, Mimi es una Testudo Hermani que también sufrió un accidente no fue tan drástico como aquel de las cuchillas de la corta césped pero esta pequeña se quedó metida entre el poste de una puerta mecánica de garaje y dicha puerta de tal forma que cuando fueron a abrir la puerta, esta se atascó fueron a ver cuál había sido el problema y ahí estaba Mimi con una lesión en el caparazón que le había hundido parte en un lateral y la cual tenía que ser revisada por nosotros, por nuestro equipo veterinario aquí tenemos la radiografía dorso-ventral donde podemos observar claramente las dos placas del caparazón que se nos han introducido hacia adentro golpeadas por la puerta una de ellas de forma más interna pudiendo haber alcanzado alguno de los órganos habiendo producido algún daño una vez que hemos comprobado que los daños causados son menores los estamos tratando y hemos decidido que es mejor no extraer estas placas porque al sacarlas podríamos generar un nuevo daño por ello hemos realizado este ciclo de caparazón con esta forma ya que no nos va a dar ningún problema en el futuro y posterior a esto la hemos tenido una semanita de tratamiento estabilizando con una serie de curas en la herida para sacar bien toda la suciedad que hubiera podido entrar y limpiezas diarias de tal manera que hoy ha venido a cirugía estando completamente limpia además de esto lleva todos estos días con inyecciones de antibiótico para que no se infectara y de antiinflamatorio para no tener dolor como la veis Mimi está muy activa durante la cirugía le hemos puesto un pelín de analgesia pero no ha sido necesario sedarla esta lesión al ser una lesión principalmente externa y desde luego lo que íbamos a manejar nosotros era tan solo externo no precisaba de una anestesia, no iba a tener dolor sí que le hemos puesto un poquito de analgesia por si tuviera alguna molestia para que no se sintiera mal desde luego nunca es lo que queremos y bueno pues aquí lo que tenemos es el resultado de esta reparación hemos utilizado una gasa y después hemos cubierto esta gasa con una resina epoxídica la resina epoxídica se ha fijado primero a los bordes para que la gasa no se mueve después se ha cubierto entera de tal manera que hemos hecho otra vez hermético este caparazón e impermeable al agua ahora lo que debemos hacer es esperar un ratito con ella a que se seque bien para que ella no pueda moverlo con su uñita trasera por eso todo sujeta la pata y una vez que esto pase se irá a casa con tratamiento el tipo de tratamiento que llevan estos animales en casa es acabar la pauta antibiótica que ya empezó la pauta analgésica ya una vez cerrado y este pseudo caparazón hecho ya no sería precisa y simplemente estaremos una temporadita con este antibiótico hasta que la demos el alta la retirada de este caparazón no nos surge, no tenemos prisa y de hecho yo soy partidario de dejarlos hasta que se caen por sí solos pasados unos años cuando la zona que haya debajo haya osificado y haya hecho ella su caparazón real